Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Cooperativa en Temucuicú y fiscal vinculó a los detenidos con la resistencia Mapuche Mayeco. Se les imputa ataques a la familia Urbán. También en la Araucanía, tres hermanos de seis, ocho y once años murieron anoche en un incendio. Su madre está en riesgo vital. Gobierno desestima crítica por algunos problemas logísticos en torno a Santiago 2023. Lo más difícil lejos fue llegar corriendo con los recintos. El embajador cometió un error. Debiera reconocerlo y rectificar, dice el ministro Monsalve, en un nuevo impas con el gobierno de Israel. Lleva rumbo a Medio Oriente. Un segundo vuelo humanitario de la AFACH, Grupo Pro Palestina, vandalizó la sinagoga de Concepción. Cumple el ultimátum. Corte Suprema declara inadmisible el recurso de la ANFP contra el Ejecutivo para terminar sus contratos con las casas de apuestas. Dale Mon Buddhista. Dale Monforderista. Dale Mon Blockista. Dale Monεται. Dale Monkee. Dale Mon Parker.